¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Estamos en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lili Arellano. Y hoy vamos a tratar un tema que nos afecta a todos y nos ha venido afectando cada vez más en la medida en la que se van perdiendo muchas de las conquistas que la clase trabajadora había logrado a través de mucho tiempo. ¿Por qué no me acompaña, por favor, con esta sección que tenemos de Jorge González Durán en donde nos presenta una cápsula muy completa y ya entenderemos a fondo el tema. Reforma laboral. La Constitución General de la República cumplirá 100 años de promulgada en febrero del próximo año. El artículo 123, que contiene los preceptos básicos de la política laboral del país, ha sido modificado, al igual que los demás preceptos de la Constitución en muchas ocasiones. Remiendos y parches la han desdibujado, al grado de que es irreconocible si se compara con la versión original. Los cambios y las modificaciones sufridas por las leyes laborales en particular no siempre han sido en beneficio de los trabajadores. Con el argumento de que nuestro país tiene que ponerse a tono con la modernidad y con la globalización, se hacen reformas en todos los ámbitos de la vida pública. Reformas que muchas veces son lesivas para la soberanía nacional y para los derechos de la mayoría de la población. Lo que se discute ahora en la llamada reforma laboral son aspectos fundamentales como el de la justicia, que de acuerdo a la iniciativa presidencial aprobada por el Senado, pasará a los juzgados del Poder Judicial la responsabilidad de los juicios laborales. Los apologistas de esta reforma señalan que agilizará el trámite y resolución de los conflictos, además de que impulsará cambios encaminados a transparentar la contratación laboral y la representación sindical. Se dice que estos cambios son los más importantes que hayan recibido el artículo 123 de la Constitución. Incluyen romper con un esquema que por décadas se ha utilizado en el país. Se dice que es para agilizar los juicios laborales y para combatir tardanzas que afectan a todas las partes. La esencia de la propuesta enviada por el presidente de la República incluye como cambio fundamental que la impartición de justicia laboral se realice con jueces del Poder Judicial y, por consiguiente, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, tanto de carácter federal como local. ¿Estos cambios serán positivos para los juicios laborales? ¿Beneficiará a los trabajadores o a los patrones? ¿Eliminará o disminuirá la corrupción en la impartición de la justicia laboral? Este fuego cruzado aborda este tema que interesa no solo a los trabajadores, sino también a los empleadores. Aquí, la voz de usted es la que cuenta. Arrastrar la dura cadena Trabajar sin tregua y sin fin Es lo mismo que una condena Que ninguno puede eludir El trabajo nace con la persona El trabajo nace con la persona El trabajo nace con la persona Permítame, voy a presentarle a nuestro panel de esta noche El maestro Luis Héctor Sartí Pérez, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en Quintana Roo ¿Cómo le va? Muy buenas noches Muchas gracias por la invitación A punto del desempleo, ¿no? Pues no, al contrario, estamos fomentando el empleo Y esto va a abrirnos mucha oportunidad Lástima, Margarito Creo que no va a ser así Manuel Moisés Alcocer Heredia, presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social Buenas noches ¿Qué tal? Un gusto estar acá Hay un maestro en el Derecho del Trabajo Muy famoso, autor de varios libros Don Néstor Rubén Uno de ellos, ¿verdad? Y ahorita recuerdo el otro Que por cierto, era el maestro de Álvarez del Castillo y de varios laboristas de ese tiempo Porque sí, Álvarez del Castillo fue de la PGR, pero era abogado laboral Laborista ¿Verdad? ¿Era este Farel Cubillas? Era muy preparado Sí, pero Farel no pudo ser procurador porque tenía antecedentes penales Ah, no me lo sabía Ah, bueno, pregúntame Era el abogado de Echeverría y de López Portillo ¿Verdad? Caras, vemos Anastasio Bautista, Nicolás, abogado laboral No pueden tomar su micrófono, por favor Sí, muchas gracias Y bueno, el maestro Ángel Ramírez Florescán, también especialista en Derecho Laboral Buenas tardes Ay, hombre, ¿cómo se llamaba este maestro? Que ha escrito libros de Derecho, cantidad, hombre Es como Arquímedes Caballero para las cuestiones matemáticas Ah, don Mario de la Cueva Mario de la Cueva, ándale ya, gracias Bueno, pues está don Miguel Ángel Pecha, usted lo conoce bien Y es vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social Además de haber participado en las primeras leyes del Estado De tantas cosas, ¿verdad? Gracias De dar clase de Derecho ahí en la universidad Todavía Todavía Ah, ¿no nos han corrido entonces? No Está bien Rolando Sánchez Reyero, secretario general de la CTM en el municipio de Benito Juárez ¿Qué tal? A la orden, buenas noches, gracias Buenas noches Francisco Israel Colunga Becerril, subsecretario del Trabajo en la zona norte de la Secretaría del Trabajo Gracias, buenas tardes Noches Noches, buenas tardes Y bueno, pues tenemos aquí a Enue, que es el delegado De la Secretaría del Trabajo Esto es a nivel federal, ¿verdad? Sí, Lili Gracias Bueno, pues tenemos en la agenda que desaparecen las juntas de conciliación Que entre las reformas está que solamente un año es el que se puede pagar de salarios caídos Ya no todo el tiempo este que, por el cual pueda durar un juicio Tenemos muchos asuntos de estos pendientes El hecho de que se pasen todas las situaciones de trabajo al área judicial Con toda esta carga de ineficiencia que sabemos que existen los juzgados Pues hasta dónde vamos a llegar Y qué tanto esto ya sirve de pretexto para que la liquidación que hoy puede ser de mil pesos Pues nada más tengo un año de salarios caídos Pero me la pueden pagar dentro de 10 Porque finalmente, pues, lo que no hay es una garantía de eficiencia Sobre quienes imparten o juzgan estos pasos ¿Quién quiere empezar? Bueno, en mi caso me gustaría El desempleado Agradecerte la invitación y la cortesía que tienes con un servidor Es una broma Todavía tenemos empleo afortunadamente Y seguiremos fomentando el empleo No hay que olvidar que esta iniciativa la presenta el presidente Peña Como parte de los convenios No va a ser que quiera joder a México Pero con todos nosotros adentro El convenio 78 en específico Que habían pasado muchas décadas Con una ratificación que existió en 1950 A través de la cual no se había entrado de lleno A este tema de las juntas de conciliación y arbitraje ¿Por qué? Porque somos una entidad que viene de la revolución mexicana Somos una entidad que la cual Con un representante obrero Un representante patronal Y un representante del gobierno En este caso un servidor Logró dar estabilidad A las relaciones laborales durante muchos años Son unas juntas que fueron creadas Desde 1931 formalmente en todo el país Y a partir de ahí las condiciones que existían en México Son muy distintas a las del México del día de hoy Esta iniciativa que promueve hoy el presidente Peña Y que tuvo un gran logro al poder ser aprobado El dictamen de procedencia en el pleno del Senado Por unanimidad sin ningún voto en contra Y anteponiendo los intereses del país En beneficio desde luego No solo de la inversión sino de la clase trabajadora Y por lo que hace pues a un servidor Pues hasta que no se apruebe esto formalmente A manera local también Porque tenemos que recordar que es una reforma Que está modificando constitucionalmente El artículo 107 y 123 constitucional Tendrá que ser aprobado por la mayoría De las cámaras y legislaturas de los estados Sí, para poder tener efecto Y en ese año que comentabas efectivamente Se podrá aterrizar y adecuar Tanto el órgano conciliador Que es el que se va a quedar Como parte autónoma Y la parte judicial Está muy bien que no esté Al poder judicial Que no esté preocupado por el empleo Porque siempre hay coyotes allá afuera de las juntas Siempre ¿Quién quiere seguir? Bueno, aquí hay que ser En cierta manera sí tiene razón En lo que plantea que hoy Despedir a los trabajadores va a ser más económico Porque estamos hablando Que en caso de que se pierda la parte patronal del juicio Va a pagar un año de salarios caídos Si son salarios mínimos Pues es una situación mínima Lo que el costo que va a tener Perder un juicio Porque es un año de salarios caídos ¿Verdad? Ahí sí estamos Eso va en perjuicio de los trabajadores Otro de lo que no podemos quitar la vista Es de que esta reforma Puede ser favorable Porque van a dejar de ser presidentes Para convertirse en jueces laborales Jueces especializados en materia laboral Pero no puede perder la idea De proteger Si se cambian Este cambio O sea, sin perder La esencia de la ley Que es proteger al trabajador Bueno, y se ha protegido al trabajador Cuando se le retiran Las pensiones Y se garantiza la vejez Por parte de cada trabajador De manera particular O sea, ¿realmente hemos tomado medidas Que protegen a los trabajadores? ¿O este argumento de las medidas de antes Ya no aplican a las de hoy? Porque vivimos tiempos diferentes Siguen aplicándose tres comidas al día Se necesita un techo para vivir Se mantiene un número determinado de hijos En fin, todo eso no ha cambiado Sigue siendo el México de antes El de la revolución Y el de ahorita Lo importante de esta reforma Que hay que ver Que siendo la laboral Una de las más críticas Dentro de lo que es el derecho Fuego cruzado ¡Gracias! Mare Publicidad Lleva tu mensaje A donde está la audiencia Tenemos la mejor opción Para publicitar marcas Productos y servicios Contamos con 200 pantallas De alta definición En unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente Para que todos los pasajeros Puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas Del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico Que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80.000 impactos diarios Forma parte de la innovación En publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto En el momento y lugar correcto Datos, hechos, nombres y apellidos Son cosas de la noticia Nuestro periodismo no es nada personal Estos días, el semanario de Quintana Roo Al servicio de su punto de vista Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Quequei Quequei Nada y mejor De amor correspondido Amor Solo se para con amor Nada y mejor De amor correspondido Todo el poder de la noticia En tus manos Macronews móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales Nacionales E internacionales Tu enlace a todos los medios De comunicación En Quintana Roo macronews.com.mx En Scissors Encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo ¡Gracias! Bueno, pues creo que algo está pasando, ¿eh? Se nos están metiendo aquí. Apenas tocamos la clase trabajadora y mira cómo se pusieron. Comentaba que la importancia de estas reformas y nos situamos precisamente en esa de noviembre del 2012 que trae varias figuras interesantes tanto en la parte sustantiva como adjetiva. Ahí por primera vez incluimos el moving laboral, este acoso laboral que era necesario, su inclusión. Todos estos contratos a pruebas, todos estos de los outsourcing que ya nos invadieron y llegamos a esta aprobación del pasado 13 de octubre donde sí, efectivamente, primero es una reforma de índole constitucional en el 107, no todos, algunas fracciones, y el 123 para que finalmente se hagan algunas adecuaciones donde esas historias de que cuándo controlaríamos el poder judicial o cuándo el poder judicial podría controlar las juntas en algunos lugares llamadas de orden social, pues finalmente se está planteando. Bajo algunos esquemas donde los estados también tendrán que hacer las adecuaciones necesarias y desde la óptica de la academia, pues es una reforma interesante, es una reforma necesaria, es una reforma que nos tardamos mucho en hacerla. Lo malo que a veces, ¿verdad?, cuando se mete en manos en la Constitución y en un artículo tan sagrado para el mexicano, aparte de otros, el 123 sigue teniendo ese tabú. Cada vez que se le toca hay estas inconformidades. Si me lo permiten, me gustaría ayudar a tratar de contextualizar para que a lo mejor las personas que nos ven, que por supuesto muchos no son abogados y es a quien creo que valdría la pena dirigir el esfuerzo a que esto quedara mucho más comprensible, me gustaría nada más contextualizar básicamente de qué estamos hablando en términos de la reforma que está al día de hoy en auge o que es la noticia propiamente, que es una reforma propiamente constitucional. ¿Qué sucede? Por lógica, todos los... las personas, cualquier persona tiene conocimiento de que yo voy a que me impartan justicia normalmente a un juzgado. Es decir, yo estoy en el entendido de que si me meto en un tema legal, pues significa que voy a estar o ahí acudir ante un órgano jurisdiccional que se entiende que normalmente es un juzgado, llámese dentro de la división de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, pues lo que todos entendemos es que en el poder judicial es donde se entendería que están los juzgados de todas las naturalezas. ¿Qué es lo que sucede? Que la legislación laboral, que por supuesto viene de la reglamentación del 123 constitucional, provoca, por defender un ámbito social, un ámbito público de la defensa de los derechos de los trabajadores, provoca que la administración de justicia laboral no sea administrada por el poder judicial, sino por el poder ejecutivo. Es decir, no son juzgados actualmente los que imparten justicia en materia laboral. Sí, eso quedó muy claro. Bajo esa mecánica, ese contexto de esta reforma, lo que provoca es desaparecer la administración de justicia del poder ejecutivo y provocar que nazcan los juzgados laborales en el poder judicial, tanto de la federación como de los estados. ¿Qué quiere decir? Sí se entiende que seguramente serán instituciones completamente distintas e inclusive formarán parte de presupuestos distintos. Es decir, los estados y la federación tienen presupuestos distintos destinados a sus propios ámbitos y por supuesto que si desaparece una institución como las juntas de conciliación, tanto en lo federal como en lo local, pues simplemente ahora el poder judicial tendrá que establecer los mecanismos e inclusive se tendrán que expedir las leyes para que se creen esos nuevos tribunales laborales tal como lo plantea la reforma. Yo quiero iniciar con lo siguiente. Una justicia tardía es una denuncia de justicia. Creo que esta reforma, los académicos la estamos apoyando el 100% porque vamos a eliminar todo lo que hace tardío el juicio laboral. Muchos dicen que debemos de meter mucho dinero a la reforma del 2012 para que esto mejore. Sin embargo, tenemos la reforma del 2012 y quedaron las juntas en el mismo lugar. Avanzamos un poco, pero no como lo que quiere la justicia social. Se ha olvidado en el artículo 17 que creemos nosotros académicos que con esta reforma se va a hacer una justicia lo que marca la Constitución. Pronte expedita. Porque aquí no hay ninguna plenitud. Un juicio laboral actualmente la ley dice que le tardan más de 100 días, por decir, y tardan 5 años. Y es algo que están todas las juntas. Ya pasó una... Al principio de la Constitución era buena la tripartita, la de las juntas de conservación representada por los empleados, por la empresa y por el gobierno. Ahora ya pasó de moda, por decir. En el momento. Gracias, Lili. Pues continuando con el contexto que nuestro subsecretario mencionó, la reforma estructural que hubo en el 2011, inició en el 2011, toca temas como es el lausor, sin término anglosajón, que es la seguridad externa, los temas de salarios caídos que tú bien mencionas, que son máximo un año, más los tres meses de minimización, serían 15 meses a un porcentaje del 2% a partir de ese año contable para, en caso de que los juicios se alarguen. Pero esta reforma que ya viene, que está en boga, que ya superó la Cámara Alta, que es el Senado, y baja la Cámara Baja, que son los diputados, para su aprobación, tuvo algunas modificaciones en el propio Senado. ¿Qué quiero mencionar con esto? Que esta es una iniciativa del gobierno federal, sí, pero entre un marco de justicia cotidiana. Han salido otras leyes, como es la, en materia penal, el sistema acusatorio penal que se ha reformado, la justicia alternativa, la oralidad de los juicios, y ahora en este marco de la iniciativa de justicia cotidiana y con las mesas a nivel nacional, con órganos incluso internacionales, surge cuatro elementos básicos de estas mesas. Uno, trasladar la justicia laboral al margen del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales. Dos, generar un centro de conciliación especializado y arbitrario, en donde se llevan al cabo obligatoriamente, porque antes la conciliación, ahora, perdón, la conciliación no es obligatoria, es una canogía que pueden tomar tanto el patrón como el trabajador en la etapa de audiencia de conciliación, pero en este mismo centro especializado tiene que ser unas personas o los que determinen que se queden en estos centros, tiene que ser una terna que elija el Senado de la República a posición del Presidente de la República. Tercer tema, que estos mismos centros de conciliación puedan absorber las famosas tomas de nota de los contratos colectivos y de los sindicatos, además de las cuestiones administrativas que las juntas veían antes, y ese es el punto número cuatro, las juntas federales también tocan temas administrativos como es el tema del régimen de seguridad social y del ahorro para el retiro que toma un término muy largo para llevarse al cabo. ¿Por qué surgió esta reforma? Del estudio que se llevó al cabo los juicios siguen tardando de tres a cinco años. No quiero hablar de una industria del laudo, pero hay dos elementos que se tomaron en cuenta, primero los órganos internos de las juntas que tú bien mencionas que acaecen incluso en corrupción y los externos que son los justiciables o los abogados que van prolongando los procesos para que esta industria del laudo sea tan benéfica y que los menos beneficiados son el trabajador, el sindicato y la empresa. Con esta nueva reforma que entra en vigor, obviamente, pues acabaremos con esa etapa de corrupción que existe en las juntas. Obviamente, lo recibimos con beneplácito porque ya en los juzgados laborales vamos a tener la ventaja de que de forma oficiosa cumpliendo con el 685 de la Ley Federal del Trabajo de forma expedita acuerden las promociones y los laudos no sean tan largos. Por favor. Gracias. Se habla de percepción. El sector obrero tiene una percepción que es muy clara. No se le hace justicia. El sector obrero dice y manifiesta una y otra y otra vez el hecho de que a quién recurro para que me puedan apoyar en mi determinada situación. El sector obrero no sabe si hay juntas federales o hay juntas locales. El sector obrero no sabe todos los procesos que hay. Lo que sabe es que sí, usted acaba de mencionar que hay una serie de coyotes afuera de la Junta. Lo que sí sabe es que hay quien le compra el pleito para terminar el juicio cinco años después tal vez. Y lo que sí sabe es de que al final de cuentas la percepción es de que es un lugar donde pulula la corrupción. Hoy, en mi calidad de secretario de la CTM en el municipio, tengo el privilegio de ya cuatro años de trabajar como representante de los trabajadores en la Junta Federal con el maestro Sarti. y me ha tocado participar en este proceso en el cual sobre todo la intención es hacer sentir a la gente cuál es ese cambio, el espíritu de esta ley. Nosotros como sindicatos tenemos la obligación primero de lo que ha mencionado nuestro secretario general a nivel nacional don Carlos Aceves del Olmo y nuestro secretario en el estado José Isidro Santa María Casanova en el sentido de que la CTM guarda reservas con el tema de outsourcing pero participa en el ánimo de poder mantener las fuentes de trabajo. La CTM exige y define la postura a nivel nacional en cuanto a los derechos inalienables, el de huelga, ejemplo que hubo por ahí unos comentarios en el que se quería inclusive eliminar en el pasado proceso en el Senado. Pero este ánimo de participar no inhibe en absoluto la actitud de estar alerta y estar pendientes por parte del sector obrero. Esa era una intervención en principio. Bueno, pues no he escuchado ahora más que puras bondades hacia esta reforma, ¿verdad? Creo que este pues como yo no vivo en el país de Peña Nieto como ustedes pues no la puedo ver igual. me parece que desaparecer las juntas en el terreno del papel cuando las funciones finalmente de tipo burocrático y de ejercicio serán pues las mismas y que tampoco existe una garantía de que van a ser ni justas ni expeditas ni nada por el estilo porque si nos sujetáramos a la ley tal vez podríamos tener una esperanza pero normalmente no se sujetan a la ley en ninguno de los terrenos ligados al derecho y mucho menos a la justicia y eso lo sabemos todos. Las reformas de las que ustedes hacen mención que se han quedado cortas pues qué bueno que se han quedado cortas porque si no yo no sé ya la clase trabajadora qué tipo de protección tendría. Los cada vez que se pretenden reformas de orden económico siempre se acusa a los trabajadores de ser los culpables de las quiebras de las crisis de los despidos de que Pemex ya no tiene dinero de que la comisión está quebrada y siempre son los trabajadores y eso no es cierto. Me parece que el área laboral es tan mal pagada y ocupa un porcentaje tan bajo en la operación de todas estas empresas que eso no es cierto. ¿Cómo pretenden si hemos visto si vienen los juicios orales ya lo hemos discutido aquí ni están preparados ni les han dado a los matutes la capacitación y le van a dar al Poder Judicial otra carga más? Cuando ha demostrado su ineficiencia las cárceles están llenas de personas cuyos expedientes tienen años guardados. ¿Por qué van a cambiar? ¿Por qué van a cambiar aquellos que los van a sacar de la Junta y los van a meter a otra nómina y a otro presupuesto? Pero siguen siendo los mismos y además ya tienen un presupuesto mensual que no creo que estén dispuestos a bajarlo nada más porque hubo una reforma y pues ahora ya no le van a entrar porque ya me compuse ay caray esa no me la sabía entonces yo no yo no yo no veo en cada una de estas cosas ni las bondades que dicen y cada cada reforma obviamente pues se utilizan argumentos esto es para mejorar porque vamos al primer mundo y veo que no hubo por citarles un ejemplo dramático compensaciones para los mineros de pasta de conchos no veo que existan las seguridades para los mineros y para muchas otras profesiones yo no veo cosas que se cumplan con una ley que todo el mundo quiere reformar cuando nadie la ha cumplido ahora si nos vamos al corte y luego de regreso otra vez todo es suyo yo ya no hablo lástima que no vivamos en el mismo planeta enseguida volvemos fuego cruzado Quintana Roo vive en Scissors encuentras la elegancia el estilo la moda y el glamour para que te veas espectacular Scissors centro de belleza y alta peluquería Plaza Bonampa 45 Local 6 Cancún Quintana Roo las cosas que queremos los proyectos que empiezan las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 respaldamos respaldamos tus actos legalmente y en esta esquina entusiasmo entrega responsabilidad apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente que que las ilusiones concretas no 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 ¡Gracias por ver el video! Telefono 287-8022-29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia ¿Con la reforma laboral deben desaparecer las juntas locales de conciliación y arbitraje? No hay nada de lo que se refiere al sistema de trabajo, a la legalidad de trabajo Lo vemos que la lentitud con que trabajan, las discrepancias que hay en las decisiones y la corrupción tan alta Desgraciadamente esa es la situación Yo nunca he trabajado así en algún lugar y que yo tenga patrón Pero pues yo pienso que todo sea para el bien del trabajador No, pues ese es el medio que tiene el trabajador Un empleado para poder llegar a algún acuerdo con un patrón Te visitan al jefe y ya vas, quedan en un acuerdo Yo creo que sí funciona Pero realmente yo siento que sí es necesario Porque apoyan a los perjudicados, pues es para eso La verdad ya no es necesario porque la corrupción está al 100 en donde quieren Todas las dependencias federales y locales es lo mismo Ya no tenemos de dónde, a quién recurrir Sino ya nada más a pagar o a enfrentar las consecuencias Esa es la situación Entonces ahora ¿quién va a ayudar a resolver esos conflictos? Pues no sé, yo pienso que no deberían de hacerlo Hay las mañas para poder siempre fregar a la clase trabajadora Y espero que ya empiecen a defender al pueblo Porque la verdad yo como señor de 51 años, padre soltero Estoy harto de todas las cosas Ahorita aquí sin avisarme me suben dinero Y en todo le suben, le suben menos al sueldo también Y los sueldos cada vez más bajos Entonces no sé a dónde quieren que lleguemos la verdad Arrastrar la dura cadena Trabajar sin tregua y sin fin Es lo mismo que una condena Que ninguno puede eludir El trabajo nace con la persona El trabajo nace con la persona El trabajo nace con la persona Bueno pues les decía yo ya este, ya saqué de mi ronco pecho No creo nada de esta bondad, no creo que va a haber ningún cambio Creo que van a seguir perjudicando a los trabajadores Creo que también se pueden de alguna manera, como ha sucedido Hasta perjudicar a los propios empresarios Porque aunque pareciera que pueden hacer alguna movida Los vimos antes, ser víctimas de embargos De muchas otras cosas por juicios prolongados Por incapacidad en las juntas O porque no le entraban con su cuerpo Aquí me gustaría hacer una aclaración De inicio Él pidió mano primero Ah bueno, adelante por favor Sí, considero en parte Hay que eliminar, vuelvo a decir Todo lo que atrasa la justicia social Bueno pues metan a la cárcel a los corruptos Métanle ganas a lo que ya está Porque todo hay que moverlo Esta reforma es positiva Desde estudiantes escuchamos esto Que iba a pasar la justicia social al poder judicial Y desde que en la facultad había este propósito Pero si vuelvo a insistir en parte Si el gobierno federal no le mete presupuesto Esa iniciativa va a ser la misma cosa Porque si le hubiese metido dinero a ese presupuesto A la reforma del 2012 sería otra cosa Que cumpla con los términos procesales Estamos de otro lado Las juntas federales locales son los patitos feos de todo Nunca le meten presupuesto Le falta voluntad política Para mejorar la justicia social Y como dice el compañero Siempre los apachurrados son los obreros No se vale Muy bien, en ese contexto Vale la pena analizar lo que dice la ley Un juicio apegándonos a lo que dice estrictamente la ley Debe durar aproximadamente 60 días hábiles Para poder dar cumplimiento a lo que estipula una ley Que es votada en una cámara, en un congreso Y que en ocasiones con todo respeto a algunos compañeros académicos En la vida se ha amparado una junta de conciliación de arbitraje Para ver cuál es la realidad De las necesidades presupuestales que comenta el licenciado Bueno pues no nos estaríamos apegando Es cierto Están algunos juicios de 3 a 5 años en promedio Algunos no En esa mayoría En este caso como junta federal de Quintana Roo Podemos sacar un promedio de este último año de trabajo Pero no estamos hablando de triunfos locales Sino de toda la exposición para la clase trabajadora No son triunfos Es lograr hacer un juicio más ágil Con una reingeniería de procesos Prácticamente en los últimos 10 años Se duplicaron el número de expedientes Que se tramitan en la junta federal de conciliación de arbitraje Con el mismo presupuesto Con 20% menos de personal Y bueno pues Con una revisión salarial De los mismos trabajadores Que también tienen sus derechos laborales Que no se ha revisado en los últimos 15 años Esta reforma Es indispensable Que vaya de la mano Con un presupuesto En este caso sería del poder judicial Ya no del poder ejecutivo Que tenga la suficiencia presupuestaria Para poder dotar esos juzgados laborales Que aquí en Quintana Roo No tenemos juzgados especializados En materia laboral Ni tribunales colegiados Para poder tener la infraestructura suficiente Y también la capacidad Para poder hacer frente a la misma La reforma es correcta Sobre todo la figura de la conciliación Corea va a ser de oficio Está muy correcto Pero yo creo que lo que requiere La gente de Quintana Roo Es que las personas Que estuvieron cometiendo Los actos de corrupción En las juntas De conciliación de arbitraje Sean procesadas Hay empresarios Que perdieron su patrimonio En el sexenio anterior Por situaciones incorrectas De las autoridades laborales Del sexenio anterior Lo que quiere la ciudadanía Es que esas personas Sean procesadas Y sean llevadas a la cárcel Ese es un reclamo Que tenemos que hacer No podemos decir Que esta reforma Es incorrecta Porque se acaba de aprobar Tenemos que esperar Que se echa a andar Que esté funcionando Para ver qué fallas tiene En principio Los abogados litigantes La recibimos con buen gusto Y vemos una de las figuras Que es la etapa de conciliación Que va a ser muy interesante Que se contrate a personas Con esa capacidad Con ese perfil De conciliadores Y hagan esa labor Y así se van a evitar Muchos juicios Hay una realidad Que no podemos dejar Ni olvidada Ni atrás La chamba De las juntas Locales Las están haciendo Los juzgados de distrito Por lo tanto El trabajo Que ahora Los juzgados Federales O locales Vayan a hacer Ya lo están haciendo Ante tanto amparo Que la clase obrera O patronal También Interpone Ya casi En los juzgados De distritos Les dan Hasta Cómo transcribir Literalmente Las resoluciones Y entonces Las juntas Están recibiendo Clases De los juzgados Federales Entonces Es una actividad Que ya se está haciendo No formalmente Sino legalmente Ante tantos actos De retraso De corrupción De faltas De notificaciones Adecuadas De laudos Mal calculados En cuanto a las Inemnizaciones O conceptos Erróneos Interpretados Los juzgados Federales Ya están haciendo Esa chamba Entonces Que ahora Les demos La legitimidad Como juzgados Y tribunales Laborales Pues es algo Que legalmente Se está haciendo Creo que hay Hablamos de distintas instancias ¿No? Porque finalmente Esto me hace recordar Cuando Empezaron a vender Las casas Del Infonavit Uno de ellos A los hijos De Marta Zagún Que compró Fraccionamientos Y todo lo demás ¿Verdad? Bueno pues Estaba incurriendo En una En una acción Ilegal Mal Entonces decidieron Bursatilizar El Infonavit Y convertirla En buena Entonces Ya quedó todo Dentro de un marco legal Y los que habían cometido Una ilegalidad Que lo sigue siendo Eso no se Eso no se cambia Porque Hayan modificado La ley Pasó a ser Cuando empezaron Las pagadoras Pues era una actividad Ilegal Entonces ¿Qué había que hacer? Bueno pues Si ya la están haciendo Pues hay que hacerla legal Pero Eso no quiere decir Que trajo beneficios Para los trabajadores ¿Verdad? De ninguna manera De ninguna manera Bueno Ahora dicen Bueno Pues si ya lo estaba haciendo Porque ahí estaban los amparos No Me parece que El hecho de poder recurrir A dos entidades Y que una de ellas Pueda otorgarte Una medida Que Sea contrapeso De la otra Eso es sano No hay necesariamente Por qué arrastrarlos Todos al mismo lado Y que ya no tengas Para dónde hacerte Entonces Hay que justificar Que si ya lo están haciendo Pues hay que hacerlo legal Bueno pues Si tantos Fuman mota Pues también Hay que aprobar La mota ¿Verdad? Si una fuente De ingresos Se nos está yendo Porque no captamos Impuestos Por vender tanta coca Pues hombre Ahí están Los 36 mil millones De guerreros Pues hay que tasarlos Con su IVA Total ya están Si no los vamos A dejar de vender Pues hay que hacerlo Porque hay que aprobar Es lo que yo me pregunto Y más en un terreno Tan delicado Porque aún y cuando Ustedes tengan Sus propios despachos De alguna manera Todos somos trabajadores Y de alguna manera Todos lo vemos Nos vemos afectados Todos Ahí tienes razón Ahí tienes razón A final de cuentas La legislación Que se va Que va a resolver Esos sucesos laborales Va a ser la misma Es decir La ley federal trabajo Va a seguir existiendo Y va a seguir existiendo Y los planteamientos Y normas Inclusive proceso Que se lleve a cabo Va a ser el mismo Ahí tienes toda la razón En el contexto De que No porque ahora Ya pasen a ser Juzgados En vez de juntas Es la gran solución Sería tanto como Admitir Que nuestros juzgados Son tanto penales Como civiles Todo lo que es parte Del porte judicial Al día de hoy Que es completamente Limpio Transparente Eficiente Y que no va a haber Esos retrasos Perdón Pero también creo Que estamos soñando Si pensamos Que por la sola Implementación De esta reforma Se van a solucionar Todos los problemas Que inclusive Ya no hablemos De problemas graves Como corrupción Sino el propio retraso Del que tanto se ha hablado Creo que Pues tampoco es tan Tan claro como eso Ahora El planteamiento Del órgano De control constitucional Realmente los juzgados De distrito Lo que ven Es amparos Realmente Por eso Pero tienes Otra instancia A la cual recurrir Que te otorgue un amparo Eso va a seguir existiendo Es decir No porque pasen A ser parte Del pueblo De las juntas No va a existir El órgano De control constitucional Yo insisto Mucha razón tienes Lili Hay que hacer algo Las cosas están mal En muchos aspectos Hay el estudio Que te mencioné Hace rato De un cuerpo Interdisciplinario A nivel nacional Internacional Determino muchos factores Pero mencionaba hace un ratito El problema interno Y externo Los justiciables Son los abogados particulares Que han generado Una industria Del laudo Y eso hay que acabar Hay una máxima jurídica Que dice que nadie Está obligado Lo imposible Algo imposible Son deudas Incobrables Que a veces generan Estos lados De muchos años De existencia Y sobre eso Hay que trabajar Pero Dentro De lo que tú Citas De que posiblemente Este cambio No mejore No ayude Hay que dar un poco La posibilidad Porque aún No ha concluido Este proceso Todavía Está bajando La Cámara Baja De diputados Tiene que superar El tema De los congresos Locales Donde sus leyes También tienen que ser Reformadas Recordemos Que el artículo 102 En el tema De amparo Hay que reformar La ley penal Hay que reformar La ley de servicios públicos La propia ley Federal Trabajo Y estos procesos Deben cambiar El Poder Judicial Tiene un esquema Distinto Un esquema Diferente A lo que Regularmente Se ha tratado En las juntas Locales El hecho De que En algunos Foros Se mencione Que desaparecen Las juntas Yo no Tendría Un concepto Tan Estricto Sino que Va a cambiar Su nomenclatura Va a cambiar Su estructura Jurídica Ya corresponderán Como en el concierto Internacional Sucede A un poder Judicial Donde deberían Haber estar Alguna ocasión Me lo preguntaron Y yo comentaba Que me parecería Justo Que la justicia Laboral Formara parte De la justicia Mexicana En el poder Judicial De la federación Ahora se están Dando estas Voluntades Si Hay muchas cosas Que están mal Pero se está Haciendo algo Hay que hacer algo Ojalá que me alcance La vida Para verlo Muy bien Pues nada más Aclarar ese punto El hecho Que señalan Que no va a haber Amparos Porque van a estar En un órgano No nadie dijo Que no va a haber Se dijo Que si Iban a estar Las instancias Que tú podrías A las que puedes acceder En manos de un solo órgano Es de un solo órgano Ah bueno Efectivamente va a haber Ándale Nadie dijo Porque no olvidemos Que en un juicio Hay un vencedor Y hay un vencido Y el que es vencido Generalmente va a recurrir La vía de amparo Entonces ese trabajo Lo va a estar haciendo Este nuevo juzgado De nueva creación En caso de aprobarse Y la parte de la corrupción Creo que es un punto Que hay que atacar De frente No dar la vuelta Como tal Tan corrupto Puede ser El corrompido Como el que corrompe Entonces esto es una parte Que tanto los abogados Litigantes Como las autoridades Pues tenemos que poner El dedo en la llaga Porque finalmente Se está etiquetando De manera generalizada A todos los que formamos Parte de una junta De conciliación Arbitraje Pero bueno También hay otros beneficiados Del otro lado No y si puedes recurrir A Peña Nieto Y decir que es cultural También Digo y así No se estigmatiza Gracias Pues nada más destacar Después de lo escuchado Y acorde con don Ángel Que serían dos términos Dos aplicables Actitud Y percepción Yo trabajador Debo de Si tengo dinero Recurrir A un profesional Para poder acudir A la junta Y si encuentro Este primer filtro Que me va A conciliar Y a salvar mi situación Encantado Si no Tengo que irme A la instancia Del tribunal Pero yo trabajador Si no tengo dinero Puedo llegar A la profedet Puedo llegar A donde Me tenga que llegar A donde sea yo Orientado por la autoridad Para poder salvar Mi situación De manera satisfactoria O por lo menos Entendible Para saber Qué gané Qué puedo ganar O hasta dónde sí O hasta dónde no Pero si después De escuchar Su importante programa En la transmisión De tantos expertos Aquí presentes Yo me presento En la junta local O la federal Y me batean Y me dicen Que mi próxima audiencia Va a ser en marzo Es terrible Esa es la realidad Pues porque También lo lamentable Es que en estos momentos De tanta crisis De ajustes En los presupuestos Hablen de presupuestos Si se trabaja Con las uñas Pero pues con las uñas Trabajan en el MP Con las uñas Trabajan en la morgue Con las uñas Hacen las investigaciones Pues Yo no sé Vemos cantidad De cientos De miles De millones Que le otorgan Al ramo Procuración De justicia Y a la hora De las verdades Vemos Olivetes ¿Verdad? Algo Muy rapidito Para despedirnos Pero así como De 20 segundos Cada uno Muchas gracias Por la invitación Y con mucho gusto Vendremos a seguir Aquí platicando Gracias por la invitación Y de hecho Nos Invítenos a más foros De esta naturaleza Para seguir aportando Por favor Presupuesto 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 Para que mejore Esta Esta iniciativa Que estamos Apoyando a los académicos Por favor Aquí bueno Pues tener Muy abiertos Los sentidos Para el cambio No aferrarnos A algo que ya es Imparable Y bueno Trabajar Y trabajar Y trabajar Licenciado Pues además De presupuesto ¿Verdad? Voluntad Para hacer las cosas bien Que eso eliminaría Mucho Los actos De corrupción De los cuales Mencionamos Espíritu de servicio Actitud Y que nos lleve Una buena percepción Así es Un llamado Al foro Como se denomina Básicamente A los abogados Litigantes Para que Este La junta De conciliación O un juzgado Laboral O el que sea Que nos administre Justicia Inclusive En cualquier materia Para corromperse Necesitan dos Entonces Creo que tenemos Que participar También de esa manera Gracias Tili Pues esperar Que continúe El diálogo El debate Es necesario Para el país Es necesario Para un mejor Desarrollo Pero estas reformas Tienen un fin Principal Que es El espíritu De la ley Federal Trabajo Encontrar El justo equilibrio En los sectores De producción Bueno pues vamos a ver A donde nos conducen Todos estos cambios En donde Pues ya vemos Algunos cafés Los Starbucks Convertidos En oficinas La gente Trabajando Con sus computadoras Sin un salario Dicen que dentro de poco Vamos a cobrar por hora Y bueno Mientras no lleguemos Al pago por evento Porque pues ya no sé Cómo se califica eso Gracias Muchas gracias Música Fuego Cruzado Donde tarde o temprano todos somos protagonistas